El nombre danés de Copenhague es Es por esto que la mayoría de los sitios históricos se ubican a la orilla del mar y entre los canales Y es bastante común encontrar varios servicios de tours en bote Donde te llevan a dar un paseo por los lugares más populares como el Palacio y la Biblioteca Real Antigua zona militar, a una pequeña ciudad llamada Cristianía y a muchos otros sitios de interés para los turistas Este es el Jardín del Rey y es uno de los parques más populares de Copenhague Se estableció a principios del siglo XVII como un fino gusto del monarca danés y escandinavo Cristiano IV El reinado de este hombre fue el más largo de las monarquías De hecho inició a los 19 años de edad y duró 59 años gobernando lo que ahora es Dinamarca y Noruega Y aquí mismo vemos el castillo Rosenborg donde vivía el rey Y actualmente es un museo donde se pueden ver las antiguas posesiones de la corona danesa Y el costo de entrada es de 14 euros Estos jardines eran utilizados como lugares de entretenimiento para el rey y sus visitantes También los utilizaban para cultivar y cosechar frutas y verduras para el consumo de los miembros de la corte de este castillo Del jardín nos fuimos caminando hacia la fortaleza militar con forma de estrella Este lugar se empezó a construir en 1626 por el rey Cristiano IV para reforzar la seguridad de la muralla defensiva de Copenhague Después el sucesor Frederick III continuó con la construcción del fuerte para la línea de defensa enemiga desde el mar Y finalmente el ingeniero en fortificaciones Henrik Russe terminó la reconstrucción y ampliación de la fortificación en 1663 Y se le conoció como Castellet que significa Ciudadela Actualmente esta ciudadela sirve de cuartel militar pero es una zona con acceso al público Y es uno de los lugares más populares por visitar en Copenhague Aquí dentro se pueden ver varios cañones antiguos que formaron parte del armamento defensivo en diferentes épocas También hay un molino de viento que originalmente tenía su función junto con otros elementos de la fortaleza Para cubrir las necesidades de los soldados Esto hacía que la Ciudadela fuera casi autosuficiente en el peor de los casos Este es el edificio de la autoridad portuaria Construido en el año de 1868 Y frente a él se encuentran dos pabellones reales que representaban la aduana y recaudación de peajes Y desde aquí enviaban cargas por barco Y también los monarcas recibían la llegada de personajes muy importantes Aquí estamos en el jardín Amali inaugurado en 1983 Y al fondo vemos la iglesia luterana Fredericks Esta fue construida en mármol en el siglo XVIII Y presume tener la cúpula más grande de toda Escandinavia Supongo que en algún momento ya han leído o escuchado sobre los países de climas fríos Donde las personas tienen la tradición de bañarse con agua fría o muy helada de vez en cuando Porque desarrollan en el cuerpo una mayor resistencia al frío Bueno pues los daneses suelen meterse al agua fría durante todo el año Incluso vienen en familia para que los niños también se metan al agua unos minutos a darse un chapuzón Y según estudios hacer esto tiene un efecto muy positivo en la circulación y en el sistema inmune de nuestro cuerpo Y no sé ustedes pero bueno yo aún no me siento con ánimo de desarrollar esta resistencia al frío Copenhague es una de las ciudades más ecologistas en el mundo Actualmente su gobierno y con ayuda de la comunidad han logrado que al menos el 50% de los habitantes Usen la bicicleta para ir a trabajar o para ir a la escuela o para quedar en algún lugar con los amigos El reconocimiento de esta ciudad se ve reflejado con sus 350 kilómetros de carriles seguros para ciclistas Con un sistema de transporte público eficiente y bien desarrollado Lo que hace tener menos autos en las calles Cuidan las áreas verdes y parques, utilizan tecnologías limpias y las nuevas construcciones siempre son sustentables Además el agua del puerto es tan limpia que la gente puede nadar allí en el verano o la temporada que quiera Y también pueden beber el agua directamente del grifo Todo esto ha llevado a Copenhague a ganarse el título de la ciudad más sustentable del mundo Y en general se clasifica a Dinamarca con los niveles de vida más altos del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Cruzando este puente hay una zona grande de puestos de comida Y aquí encontramos uno de comida mexicana Se llama Pal Pueblo y pedimos dos órdenes de tacos dorados Cada orden de tres tacos costaba 13 euros Pero en ese momento fueron los tacos dorados más deliciosos que habíamos probado La verdad es que en México no habíamos comido unos que fueran tan buenos como estos Y nos fuimos muy contentos de este lugar Esta es una ciudad padrísima, nos gustó mucho todo lo que pudimos conocer Y por ejemplo comparando con Ámsterdam en Países Bajos Por ser ciudades similares que tienen los puertos más importantes de Europa Los canales y las casas construidas a bordo de sus canales Yo prefiero mil veces Copenhague porque es una ciudad todavía más increíble Causó un mayor impacto en mí por ser una ciudad vanguardista, romántica y tranquila Pues hasta aquí terminó nuestro super viaje a Dinamarca La pasamos genial Y bueno los dejo con un pequeño tour de noche en la ciudad Nos vemos en el próximo video en un nuevo viaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!